Bueno, estamos acá en Itata, en el sector del Kilo. Estamos con el famoso don Agustín Peñailillo, con quien ya llevamos trabajando como siete cosechas ya, don Agustín. Siete, ocho años ya. Sí, y acá estamos en el viñeo que nosotros mismos lo llamamos a usted los pinos, porque es un viñeo de Sanzó, que está rodeado por los pinos de las forestales. ¿Cuánto tiene acá don Agustín de esta superficie, me decía, cerca de tres hectáreas? No, no nada, punto ocho. Casi dos hectáreas. Casi dos hectáreas. Y ahora estábamos viendo con usted, ¿qué cosa? Un poco de esbrota, de corona. ¿No le gusta mucho la idea de estar botando uva? No, no, sí me gusta, ya, déjame verlo. Está muy bien, no, cuente, vebo. Ya no lo estamos viendo, estamos arreglando la cepa. Ah, muy bien. ¿Por qué nos sirve eso para darle el rocimo, para arreglar la planta? Para darle más vigor. ¿Y lo otro, me decía usted, para la poda? Para el grado, para así, para la poda. Va a tener una poda más fácil cuando le toque podar. Eso. Oiga, ¿cuándo plantó más o menos este viñedo? Como 30 años, 35 años más o menos. ¿Ya estaba casado usted? Sí. ¿Con doña Sonia? No, yo llevo 50 años, faltó poquito. Ah, ¿va a cumplir las bodas de plata? De que hacer el 82. Las bodas de oro. El 82. Ya, o sea, el 2022 va a ser, pues, le vamos a tener que hacer un vino especial ahí con este Sanso. Ya está, pues. Esto estamos trabajando. ¿Ya vamos a cobrar ahí la palabra? Estamos trabajando para eso. ¿Se acuerdan la etiqueta que tenemos nosotros del vino este? ¿Cómo salimos ahí que nos dibujaron? Bien, pues. Así salimos, ¿cierto? Salimos. Dándonos la mano. Gran personaje acá de Itata, del Kilo, de un Agustín Peñalillo. ¡Gracias! ¡Gracias!